Y la verdad, la historia suena, suena muy chido. Nada más que estamos viendo la manera de pasar por acá. Venimos entrando ya de aquel lado. Y por aquí es la entrada a la casa de la... Pero... Eran muy raras. Estas mujeres no salían en las mañanas, solamente... Se les veía... En ocasiones, en las... En las noches. La casa de las brujas. La leyenda cuenta que tres mujeres habitaban esta casa en medio del bosque de Mineral del Chico. Mineral del Chico es uno de los siete pueblos mágicos del estado de Hidalgo. Se dice que una visita obligada es la casa de las brujas. Yo difiero con eso. A tan solo diez minutos de la plaza principal, Se encuentra un pequeño río. En el cual, a la orilla se encuentra la famosa casa. ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy nos trasladamos hasta el estado de Hidalgo. Venimos a un lugar que se llama Mineral del Chico. La razón por la que venimos hasta por acá, Es porque venimos buscando la historia de tres brujas, Que llegaron a vivir en esta zona de aquí. Y una historia que se dice es muy real. De hecho, de este video, Bueno, de este lugar, súper gracias a nuestro amigo Carlos, Que es el que nos llevó ahí a lo de los globos. Max, el viajero del tiempo, también nos comentó de acá. Y ahorita que venimos para acá, Empezamos a ver un video de ahí, De los del canal de Mystery World. Y la verdad, la historia suena, suena muy chido. Nada más que estamos viendo la manera de pasar por acá. Y para llegar a esa casa tenemos que cruzar por ese puentecito. Ya que está bardeado alrededor, pues, y no podemos pasar. Entonces nos vamos a meter ahí por ese pequeño puente. Y ver si podemos llegar ahí a la casita de las brujas. Espero les guste mucho este lugar. Voy a ingresar y creo que no va a grabar ahí. Bueno, si puedo grabar, es que veo que hay mucha agua. Si puedo grabar, pues les damos un tour por abajo también de ese puentecito. Y salir al otro lado, a la casa de las brujas. Espero y les guste mucho. Cuando lleguemos a la casa, les cuento un poco de historia de lo que pudimos ver, ¿va? Venimos entrando ya de aquel lado. Y por aquí es la entrada a la casa de las brujas. Ya de hecho ya se me adelantó el buen rigo. El buen rigo ya anda por allá grabando. Fue el primero que se metió. Y vamos a salir de aquí. Cuentan las leyendas e historias del lugar que tres hermosas mujeres llegaron a habitar esta casa en medio del bosque. Las mujeres dormían en la planta superior y en la planta de abajo hacían rituales extraños. A los vecinos se les hacía muy extraño que estas mujeres por la mañana no se les veía por el poblado. Solo por las noches se les podía ver paseando por el lugar. Una noche, un vecino mirón, enamorado de las hermosas mujeres, se ocultó en un árbol que se encontraba en el lecho del río, esperando poder ver a las mujeres hermosas. Cosa que sucedió, pero no fue lo que él estaba esperando. Él vio como las mujeres se desprendían de sus piernas. Es muy conocido que esta acción las hacían las brujas para salir de cacería por las noches sobre su escoba mágica. El vecino mirón, asustado, esperó que las brujas salieran de la casa y así poder tomar las piernas para quemarlas en la chimenea. Se dice que al llegar de cazar las brujas, no encontraron sus piernas, por lo cual ellas tomaron la decisión de prenderte fuego en una hoguera, ya que sus piernas no tenían sentido seguir existiendo. Desde ese día la casa quedó abandonada, quedando en ruinas. Se cuenta que los pobladores de Mineral del Chico aún temen el poder salir en las noches, y algunos más supersticiosos o creyentes ponen cruces con sal a la entrada de sus puertas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad o mito? Pues miren, manda estar la famosa casa de las brujas. Un poco de historia de lo que se cuenta de este lugar. Es que ya hace algunos años, a este lugar llegaron a vivir tres mujeres muy hermosas. Llegaron a vivir aquí al pueblo de Mineral del Chico. Llegaron extrañamente y se pusieron a vivir aquí en esta casa. Se dice que esas mujeres eran demasiado, demasiado hermosas, pero eran muy raras. Estas mujeres no salían en las mañanas, solamente se les veía en ocasiones en las noches, nada más por aquí. Entonces esas mujeres... Las mujeres se dice que eran de Francia. Estas tres mujeres eran francesas, de una muy, muy piel blanca. Y les digo, no las veía la gente del pueblo casi, menos en el día, en las noches, a veces salían. Pero no se sabía si es exacta a qué se dedicaban estas tres mujeres. El chiste, parte de la leyenda que se cuenta de aquí. Ahorita ustedes vieron que entramos nosotros como por un puentecito. Y se dice que una vez, una persona de aquí, de este pueblo de Mineral del Chico, que era como un pervertido, se puso a espiarlas. Se puso a espiarlas ahí por el puente. Y, de repente, espiándolos por las ventanas, se dio cuenta que se quitaron una pierna. Luego se quitaron otra pierna. Y, uno de los datos que se dice es que es lo que hacían las brujas. Las brujas, para estar en su modo humano, tienen que tener las dos piernas totalmente. Entonces, para ellas poder volar, convertirse en bolas de fuego, y ese tipo de cosas que se le achacan a las brujas. Se tienen que quitar las dos piernas. Ahorita, a lo que estoy viendo, estoy tratando de comprobar si esta historia puede ser cierta. Es que las brujas dejaron sus piernas a un lado de la chimenea y se fueron. Según eso se dice que esta persona se escondió cuando se fueron las brujas. Entonces, se metió aquí a la casa y agarró las piernas y las aventó a la chimenea a que se quemaran las piernas. Entonces, según cuando llegaron, lo que dice la historia, que cuando llegaron estas brujas, ya no estaban sus piernas. Y una bruja sin sus piernas, pues no es así como, ya no se puede considerar como bruja. Entonces, lo que hicieron ellas, se aventaron directamente a la chimenea. Entonces, eso ocasionó que esta casa quedará, pues así, totalmente en abandono, en su destrucción. Y ahorita solamente alcanzamos a apreciar ya dos cuartos. Ahorita voy a tratar de intentar ingresar a ese pequeñito otro cuarto que está ahí. Pero, no veo ni siquiera rastros de que ya ha habido una chimenea. No lo veo. Dudo mucho que esta historia pueda ser cierta. De hecho, cuando llegamos aquí a minar el chico, había prácticamente guías de turistas, eh. Dando un tour aquí por... Trayendo a las personas a dar un tour por aquí por la casa. Pero, les digo que no, la verdad yo no. Este es el baño. Este es el baño, eh. Vamos a entrar, déjame dejar mi mochila aquí. Y a ver si no nos descalabramos. Me estoy metiendo nada más para ver si... En verdad existía una chimenea, pero... Les digo que no, eh. No hay manera de que esta historia... Pueda ser cierta. Quizás en alguna otra cabaña sí. Pero aquí... Este es un baño, tal cual. Aquí va la regadera. Acá de este lado. Aquí va la taza del baño. Veo como que aquí fue... Como parte de algún complejo turístico. Aquí están las estructuras donde van los plafones, los focos. Y el hueco que queda normalmente. Allí hubo lámina. Y muy posiblemente ya no existió un segundo piso, eh. No sé de dónde pudo haber nacido esa leyenda de las tres brujas que vivieron aquí. Venimos tratando de cazar la leyenda, pero... Ni de chiste, eh. Ni de chiste. Creo que puede ser cierta. Vamos a ver qué podemos seguir investigando. Estoy... Estoy aquí afuera tratando de analizar la finca. De decir... Bueno, eso de ahí posiblemente fueron... Un enmallado para hacer unas escaleras. Oh, sí. De hecho, sí, miren. Yo pensé que era parte de la... Como un batiente, un balcón que salía aquí. Pero no, sí. Esto fue de unas escaleras. De hecho, ahí... Se alcanzan a apreciar los... Los escalones que ya se tiraron. Entonces, esta casa sí tuvo un segundo piso, eh. Quizás en el segundo piso pudo haber una chimenea. Pero estamos hablando que... Es una historia que se cuenta que fue de pérdida hace, no sé... 50, 70, 100 años, qué sé yo, que... Que vivían estas brujas. Y pues encuentran aquí estas mangueras naranjas. Un cableado por relativamente nuevo. Esto de aquí sí se ve... Poco antiguo. Es de metal. Perdón, se me bloqueó el estabilizador. Les digo, ese sí se ve de metal. Pero creo que es lo de... El resto de una lámpara, eh. Y les digo, sobre todo lo que me hace dudar de esta historia, esta leyenda... Es que esta parte de aquí estaba adoptada como... Como plafones. O sea, como un complejo turístico. O sea, si en verdad la leyenda fuera cierta. De estas tres brujas inglesas o francesas. No sé de dónde vinieron a llegar aquí. Eso tuvo que ser hace un chingo de años. Y no encuentro rastros de la chimenea. O sea, aquí un segundo piso sí hubo, pero más bien creo que fue como una especie de balcón. No hay muchos restos de que haya existido allá toda una finca allá arriba. No sé, ustedes déjenlos... Déjenlos en los comentarios. A ver, hay que ver aquí atrás. Estos son unos adobones. Como que piensan seguir construyendo, restaurando, no sé. Y alcanzo a ver aquí en la pared, miren ya. Como que alguien quiso hacer acá unos pentagramas. Pero en verdad, amigos, que yo les puedo garantizar que esto no fue de las brujas. Esto fue a alguna persona que quiso venir aquí a juzgarle al satánico. Y pues vino y hizo ese tipo de cosas. ¿Cómo ven, amigos? Estamos en el estado de Hidalgo. Venimos buscando la leyenda de estas famosas tres brujas. Lo que sí es cierto, lo que sí les voy a contar es que aquí en Mineral El Chico, varias de las casas tienen marcas con sal en la azotea y en ocasiones marcas con sal hasta en las puertas. Esto porque ellos sí tienen la firme creencia de que todavía siguen existiendo brujas por aquí. ¿Qué onda, mi Rigo? ¿Ya encontraste las brujas o no? ¿Qué onda, Luis? No, pues apenas voy empezando. ¿Qué te encontraste? Unos pentagramas nada más, pero ya no fuera nada. ¿Tú qué crees de la leyenda de aquí? Que es totalmente fake. Al 100%. Sí. Sí, pero pues a ver, hay que seguir investigando. Entonces, les comentaba aquí en Mineral El Chico, este, la persona sí tiene arraigada esa creencia de que aquí hay muchas, muchas brujas y pues ellos marcan sus casas con sal. De hecho, se dice que hasta en la noche ni salen por miedo a que las brujas salgan y se los puedan llevar. De hecho, ya hay casas alrededor. Miren, acá es, este, una propiedad privada. Para allá es, vamos a ver para allá para el río, a ver si empezamos a ver algo. Aquí hay unos tablones. A ver si era conveniente pasarnos por ahí. A ver, vamos a ver otra manera mejor para bajar por acá. De hecho, no hay mucho ni para hacer una exploración de la casa, eh. Son tres cuartitos, en verdad. Pero la leyenda está muy fuerte y les digo que, pues tanto que aquí en Mineral El Chico, vi que llegaron turistas. Llegó un carrito con turistas, luego llegó con otro. Y las personas se tomaron fotos y, o sea, como que este lugar sí está súper, súper turístico por esa leyenda de, de las brujas. No sé si siempre habrá sido un atractivo turístico aquí. Esta casa en especial del, ah, miren aquí como que hasta desplumaron una gallina. Hay sangre. Les digo, no sé si habrá sido siempre así de turístico o se hizo turístico a raíz de que vinieron a grabar este lugar, un canal de YouTube que se llama Mystery World. De hecho, parte de la historia que les conté, lo vi con ellos. No sé si ellos aquí le dieron ese plus turístico a este lugar, pero a mí en lo personal, no creo, creo que esa leyenda sí está como que muy inexistente, muy improbable que haya pasado. ¿Ustedes qué opinan? Pues creo que yo aquí ya voy a despedir el video, amigos. Recuerden, nos encontramos en el estado de Hidalgo. Este fue un video muy, muy cortito, pero la historia sonaba muy buena. Esta historia de tres brujas inglesas, francesas que vinieron aquí. Les gustó mirar el chico porque se dice que las brujas normalmente viven en zonas boscosas. Ahí están los cuentos de Hamster y Gretel, Blancanieves, siempre las brujas salen en lugares boscosos. Y pues, según eso, estas brujas llegaron a vivir aquí, a esta casa. No salían, eran unas personas muy raras, muy bonitas. Una persona, un pervertido, se puso a verlas y se dio cuenta que se quitaban las patas para poder volar o convertirse en su estado de brujas. No sé cuál sea el estado de brujas. Normalmente la gente dice que son bolas de fuego, otras que vuelan en su escoba. Pues, leyendas que no sé de dónde salen. En lo personal no creo en las brujas. Pero, pues hoy sí me quería encontrar con una de ellas y nos encontramos. Lo que sí les voy a decir es que este pueblo de Mineral El Chico, para las personas que son del estado de Jalisco, yo creo que yo soy de Jalisco y Mazamitla es uno de mis lugares preferidos. Yo creo que Mazamitla no le llega ni a la mitad de Mineral El Chico. Sí está, yo creo que Mineral El Chico es todavía más bonito que Mazamitla. Desde que vienes en el camino, muchos peñascos, muchos ríos por donde sea, este lugar sí está, está top. Yo creo que si quieres comprar una casa aquí sí te ha de salir un dineral. Pero está extremadamente bonito, bonito, como no tienen idea. Me gustaría algún día poder traer a mi familia que conozcan, pero yo creo que aquí yo no regresaría porque desde Guadalajara, o a lo menos ahora que tomamos un avión en la Ciudad de México, de ahí nos venimos para acá, para el estado de Hidalgo, me mareé. O sea, son bastantes las curvas, las curvas que hay. Y yo sufro con ese problema de que cuando hay curvas me empiezo a marear y a marear. Nada, por esa razón yo no vendría. Pero si ustedes no tienen este mismo problema que yo, los invito a que vengan acá a Mineral El Chico. Vengan y ustedes conozcan esta casa de las brujas. Les digo, se ve que es un lugar súper turístico. De hecho, ahorita aquí, ahí enfrente conmigo, tres personas tomando fotos. Hace rato llegó un grupo como de 20 y así. Y no sé, y el pueblito allá en el centro está súper hermoso. No sé qué más atractivos turísticos puede ir para allá. Pero nosotros venimos especialmente a grabar la casa de la leyenda de las tres brujas que llegaron aquí a Mineral El Chico. Ojalá sí nos pedimos. Espero les haya gustado mucho. Viene conmigo Ori Valdés que anda grabando ahí. Entonces, pues ahí saben, regálenos un like, una suscripción. Que esté muy bien. Hasta la vista. Bye. No miren, banda, no es broma. De hecho, que van a llegar más personas a ver la casa de las brujas. Esta leyenda está bien interesante. Y en una de esas sí es cierta, ¿eh? Es bastante los que vienen a visitar esta casa. Entonces, si hay una leyenda, pues es por algo, ¿no? Ahora sí, nos despedimos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!